Me casigo firme a todo lo que me ponga No se me acelere cada quien le corresponda Vivir a su modo su bendita vida loca No abra más la boca cada quien lo que le toca A huevo estoy de regreso listo para darle más No quiera rezarle al santo que conmigo aquí no hay paz Soy capaz de toparme aquel cabrón que con los míos Quiso hacer menos para la acción Sí señor, llego recio, conocen el precio De los pinches puercos se ponen así de necios Llego serio, ya sabes pa' la talla Casi no soy muy gandalla pero a mí no me apantalla Me la pego a puro tranza con las manos en la masa En la casa yo soy uno y en la calle otro pasa No cambio ni por nada ni por nadie Deseo ser alguien pero por eso debo saber las reglas Y te jale, claro que firme con la gente que estuvo en el vuelo contigo Claro que desde siempre no pienso hacer lo que otros güeyes hacen de repente Se olvidan de los suyos ya ni los topa de frente De meta sigo firme a todo lo que me pongan No se me acelere cada quien le corresponda Deberá su modo su bendita vida loca No habrá más la boca cada quien lo que le toca Muchos me dijeron que no me olvide de algunos Esas palabras cuentan valen como oro puro Los llevo de cura raza neta se los juro Donde llegue a estar no me olvido más de uno Esos homies esos valedores están donde están En buenas y malas perros le vamos a dar Sean peras o manzanas ya saben en donde están Sigo siendo el mismo neta a mi no me van a parar Me quisieron llevar preso pero mi paso está firme Sigue su lugar mi perro Pero neta no hay encierro que me volverá rapero Que me vieron desde cero Sigo con pulitos buenos no hay ni pedo Así de fácil me lo pusieron Callando bocas de los que escupieron fuego Mi destino sigue siendo ser el mate del juego Eso mero un saludo a los que se perdieron de esto Sigo firme a todo lo que me pongan No se me acelere cada quien le corresponda Vivir a su modo su bendita vida loca No habrá más la boca cada quien lo que le toca Y pues ya lo saben no es el Fire One Este es un mensaje para todos aquellos Que dejan a un lado a los suyos La neta son bien pendejos Neta sigo firme a todo lo que me pongan No se me acelere cada quien le corresponda Vivir a su modo su bendita vida loca No habrá más la boca cada quien lo que le toca